Hola, soy un rogui, soy un rogui, el índice de adrenal, si prepara el superior, un maco penal, un maco penal, un maco penal. Hola Goku, buenas mi amor, que carajo estas haciendo tío, user joined your channel, que pasa pollo? User joined your channel from the server. El de Jacky, el de Jacky nos permitirá... Error. No. Connected. No me cago en tío, que coño pasa aquí tío? Skype. Skype, Skype es lo unido que veo. Hey. Buenas, se me llama ti, ja 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 ja. Si, si, pusto, para que es una mierda, mami. Te tiraron un puto bat. Que hijo de puta el chorro, que no? Y me conocía, el pavo, dice Goku, quien eres tal, osea, Goku, no sé que. Que hijo de puta el chorro, como nos manean, eh. Yo voy a hablar con la moderación que esos tíos desconozco, pero a ver, es normal que nos ganen. Le damos así diciendo que somos rogues, que somos tuvidasferales, y el pavo yo creo que tuvo que cabrearse. Y nos marchamos todo rápido para el canal de arriba, tuvimos que habernos ido para el canal de más arriba. Ya, 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 yo lo hice, pero me balearon igual. Ah, te balearon igual, ya te vieron la entrada. Con eso les llega. Guau, que risa, tío, Dios mío. Que puta risa. Y además subieron para arriba y todo. A pitearnos. Que guapo, me encanta. Eres un puto troll, joder, como se te ocurren esas ideas, tío. Voy a hacerme el rojo, meto el gankeo arriba y se van a cagar estos. Se van a cagar. No tiene flash el CD. Vale, perfecto. Genial, la puta pantalla. Antón, lo matamos, eh. Va, va. Date la... Que buena, que buena, que buena, que buena. Que buena, sí señor, la doble kill ahí, sí señor. Vamos, pollitos. Tenía la pantalla muteada justo hasta cuando llegó la acción. Cuando llegó la acción se acabó la cosa, chaval. Muteada. ¿Qué? La pantalla muteada. ¿Eso qué es? En plan... Tenía... Cuando pones la pantalla, ¿sabes? Cuando pones capturar ventana en el OBS, te la capturas. Pero cuando la tienes desactivada no te la capture. Yo la desactive para darte un TS que pensé que tenía contraseña y tal. Y... Estaba jugando con la bombida sin capturar, me estaba dando cuenta. Solo sabía mi cabezón. Voy a bajar el volumen a esto, está altísimo, el puto Skype. No pude hasta ahora. Normal. Bueno, no está alto. Lo que pasa es que se escucha altísimo, no sé por qué. Con Dios. Puedes bajar el volumen si quieres, pero bueno. Es que no me gusta nada el Skype a mí, tío. Se me escucha más bajo ahora, no. No, da igual, está bien así, deja, pero... No pierdas el kill del medio ahí. ¡Wow! No, lo deshaces, chaval. Lo vuelas del sitio. Solo por llevarte dos supports, que es como una kill. Bueno, es una kill, la verdad. Así que... Voy para medio yo otra vez, que no tiene flash el pago. No, no tiene, no tiene. Se lo gasté al principio ya. Espérate que vengan los Kree, ahí está. Cuando vengan los Kree, un momento. ¿Va a tirar los W? No, no. Cuando venga a farmear un Kree, vendele. Vale. Ah, ahora va. Nada, se va. No, creo que no se va. ¡Oh, qué perra! Sí, sí que se va. Yo no tengo smite. Yo no le iba a dar ese creep, eh. Ya, pero yo le hice porque me escribí a jodan. Es lo peor del mundo, tener que compartir farm con alguien, ¿verdad? Ya, a mí yo creo que va el mejor. Joder, a mí no me gusta nada. O sea, a mí me encanta compartirla con los de las líneas, pero la mía no, la mía no quiere compartirlo. Buah, el Ignat está... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es imbécil, ese tío. De verdad, yo creo que tiene que tener un retraso. No, me mata. Sí, me mata. Vamos, chavales, vamos. Que el Rai, que el Rai, me cago en la hostia. Tiene mucho nivel. Nos acaba mucho el level. Y el Ignat se suicidó porque sí. Y yo me acabé muriendo como un tonto. Nos banaron de puto canal, tío. Dios mío. Es que es una sobrada. Así, sin ningún sentido. Si me gusta, que me dejéis la experiencia, pensé que me la ibas a robar, cabronazo. No, no. Tú y yo nos conocemos, ¿eh? Miss. Voy a hacerme una movida de farm. Que tengo nivel 6. Guarría mataron. Ya lo hice, tío, pero... El Ignat ese creo que no tiene mucha idea de jugar. Y ahora, sinceramente. Antes hice una cosa tan rara que me quedé flipando, tío. Vamos a... Vamos aquí. Tienes razón. Van a hacerse mi red. Eso, pifo. Vamos a hacerse. Vamos a hacerse mi red. Vamos a hacerse mi red. Cogéis a este, Anton Ese mínimo lo matáis Anton, Anton, mira a ese Buah, mira a este, Anton A nada de vida, tío Es que lo tuvisteis al lado Lo teníais más free que la hostia Voy para ahí Voy a intentar ir para ahí, si puedo Corre, corre, tú corre Tú corre, 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 corre Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Estoy muerto, estoy muerto Que no, que no, que no, mira Las outplays Las outplays, tío Y este va a morir ahora Bien, bueno, bueno Y tiro flash, eh, lo que No sé No sé si fue el flash o si fue la mierda De la sombra Mira como voy yo, que puta mala suerte Con suport, sí, las míticas, cinco suport Cuidado, mira, mira Estoy yendo No tengo mana No tengo mana No tengo mana, no tengo mana Si tuviera mana me lo quemaba Pero me lo pasaba por la piedra Pero sin mana no ¿Qué tal? Te vino bien el mana en la anterior TF, ¿no? Sí, no Tengo que ver Nada, trae, que la partida la gana por ti Te la primón por ti ¿Tiensan? ¡No! Deja que te diga la razón Si tu imaginación Arriba el Raes Está muy gordo el Raes La Bolday nuestra va muy bien Sí, la Bolday nuestra está muy gorda Pero el Raes va muy gordo Que además le di yo un alquil antes Bueno, se la di A ver El Egnar se le ha regalado la suya La mía fue como que Fue de una ofrenda, ¿sabes? Esto es Blue, ¿eh? No tengo manada, ¿eh? Pero muere Mira, esa ya tuviste suerte Que te quedara, ¿eh? Como un puto auto-taque Lo maté como un puto auto-taque Y mi Q pega críticos Le debí de coger en el punto Que no pegaba críticos Que estaba al 16% No, le pegaste y quedó nada de vida Va, va, venimos a Dragon, chavales Ya te dejo el Blue que sale ahora Sale en 30 segundos Uh, eludir, 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 eludir Todavía no Te cagas, coño No tiene escape Lo conoceré yo mejor que nadie Ese personaje No tiene una puta mierda de escape Ah, Blue, Blue Muy buena, chavales El Blue en 15 segundos Ahora Buah, a este le entramos Buah, a este le entramos Que perdió la copia Dios No No, no muero, no muero La poción, la poción Poción, poción Ahí está Sí, 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 sí Ahí no puedo ir Ahí no puedo ir Que vienen todos Vienen todos pa' aquí O me los conozco Esto es puto Blue Sí, sí Quería robarle el suyo Pero estaba viendo eludir venir pa' aquí Y eso no me gusta Y el Ryze está ahí Ya, es que le quieren gankear 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 Gankeame la línea, pez Gankear Voy a cogerme esto Puto manada de mierda Con el puto Z No puedo coger Entiendes, no es lo que te estoy diciendo No me puedo coger El puto Kalis De los cojones Es verdad Vienes que hacerte la mierda esa Qué putada Estoy llenando al Blue Uff, vas a perder mucha vida Tengo poción Dale a los Mi Ahí está Mis, 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 mis Subo a nivel 9 34 segundos pa' el Red A lo mejor Míralo, míralo, míralo Que vaya a donde quiera A mí no me va a matar Te lo seguro yo Voy pa' ahí, voy pa' ahí Ese tío no se enfrenta contra mí Ni de coña, tío El Ignar lo está pasando Súper mal Pero súper mal En la línea Y lo peor es que Ni casi manera de ayudarlo Porque está el Zed también ahí Joder 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 Qué putada Joder Qué putada Chacho Corre el bicho Mierda Mata a la final a Rise Estaba el Zed por ahí Va, voy a Hay que empezar ya No sé, tío Hay que empezar a hacer algo ya Porque estamos bastante fedeados Pero hay que empezar a hacer algo Si no nos vamos a quedar atrás Yo llevo poquita farm de jungla Llevo muy poca farm de jungla Pero no Pero acierta Joder Toma Os morís todos No, yo morí En plan Yo morí pero maté a uno Lo que pasa es que estos se metieron como locos Yo entré porque los vi corriendo Lo vi a A Ludir corriendo sin vida Y podíamos matar a los dos Pero Ludir empezó a flashear por ahí Y ahí me cogieron Y Me tiró en la CC Y a tomar por saco Y el otro murió Porque no No consiguió enganchar con la E Es que Falló la E de Cira En las narices del pavo No le tuvo ni que mover Ni que flashear Ni nada Joder Mira como falla Madre mía Es que se nos falla como una puta Cosaca Me cago en la puta Va, va, va Que voy pa' ahí Que voy pa' ahí Que voy pa' ahí Cogéndose Ahí está Pero metedle un buen meneo Me cago en la leche Uy, estoy muerto Yo no puedo hacer nada No, el Ryze no te va El Ryze no te va Te van con teleport Pero también va el Ryze Así que cuidado Y el Ignare ese no es muy fiable Van a ir a por el Ryze Cuidado con el Ryze Muy buena Que pushear líneas ahora Ah Dragón en 42 segundos A tomar por culo Yo me cargué aquí al Udyr Los dos matas es ahí Y va, perfecto De puta madre Es mi segunda de promo Platino 1 No voy a arriesgar más Voy para ahí Voy para ahí Pero no No se puede Se puede hacer eso Pero Que no se vaya No te vayas No resetes No resetes Cabrón Y no lo hice yo No lo smite a ellos Pero vente para aquí ya Lo puedo hacer yo solo Si quieres Vale Mejor Mejor opción Me gusta más Más sólida la opción Yo voy a por Randoin Randoin y Maya de espinas Voy a sacarme Qué tal lo ves Contra este equipo Tío Si hay que sacarse Hay que meterse Un Randoin Fin Las botas de mercurio Son útiles para Hacerte algo de frente Contra el Rai Y el 3 Y el CC del 3 Pero para otros más No te vale Voy para ahí Voy para ahí con ulti No os preocupéis Perdón Digo que si tenéis problemas En medio que voy para ahí Con ulti Que no se preocupe Va Qué buena Perdóname Perdóname Eso es culpa mía Pero de todos modos Es un cabrón Se puede escapar fácilmente Yo le pegué lo que pudo Va 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 No lo pillas Tarda mucho el puto ulti este Da igual Tira todo O podemos hacer el varón En una bala Pero bueno Si viene el escenario Una zona Vamos a tirar Uff 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 No le va a meter nadie Eh No se puede hacer nada Aquí ya La Tristana En bot Se está pidiendo por aquí Cuidado Tened cuidado Yo no tengo ultimate Yo sin ultimate No soy tan efectivo Tío Está ahí la Tristana Ya Dejadme sacar el random Ya saco yo al random Va a tener algo que ver Y voy a intentar saltar sobre el Ryze A saco A piñón Ryze y Cez a piñón Buah El Ryze está aquí Uff No, no, no 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 No, no, no No, no, no Ahora sí Todo arriba Todo top lane Uff Como pega el Ryze Dios mío Yo creo que me deletea Uff Que buena Que no de ir Va, no va a dar acabado tan rápido como nosotros No va a dar acabado tan rápido como nosotros Me tanqueé la torre Bastantes skins Podríamos llamarle Muchos skins ¿Qué hace? No sé, pero están jugando de PM Hay modo de ver Tengo 4.000 euros Tengo 4.000 euros Tengo 80 cargas de la mierda esta Pero alguien tiene que farmearse a este Va, voy para ahí Voy con el ulti ¿Cómo tanquea el Gnar, no? Ya Buah, y se le hizo la cira Joder ¿Por qué fallo todo el puto rato los smites, tío? Es increíble Ya voy a hacerme esto Porque tengo 80 de oro acumulados ahí Y no los doy No los doy hecho Que parezco un mongolo Voy yo arriba por el Zed No os preocupéis Buah, como revienta el puto bicho ese de mierda ¡Qué asco! Me lanza una piedra ¡Bum! ¡Hala, Pedrolo! A tomar por el culo Zed, la has cagao Zed, la has cagao Zed, estás muertísimo ¿Qué hace? El estallido del otro Me pega 10 de vida Zed, la toad Zed, la has cagao ¡Oh, no! Zed, la has cagao Tengo ultimate, voy para allí, chavales, la puta madre, la concha de la lora, la conchita de la lora, pollo, estáis tumbados de la puta cabeza, el dragón ahí está, hacedoslo Te meto el carrito, Casido, te meto el carrito Hijo de puta, la viste, ya iba a hacerme la jugadita de smiteármelo, ya le metí el stun No, 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 perdón, 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 vale, me suicido en la próxima TF para que tengas tu él mismo, vale? No, 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 perdóname, Anton, te quiero No me dejes de amar por este, este estupidez, Anton No, es que me hace falta porque no tengo el puto Kali, sabes? No, ya lo se No tengo ningún item que me de default indexando para nada No, no, voy, te estoy diciendo en serio que me equivoqué, que no me di cuenta, tío Ah ya, ya, ya va, ya va Capta, acababa de crecer Al modo mío Al goloso modo Eh, vamos pa'í, vamos pa'í, vamos pa'í Eh, 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 ah Entra, entra, entra No está Lucian, no está Lucian No está ni Lucian ni la Zyra Me cago en la puta Voy a tener aquí, voy pa' arriba, tío Ah, voy a matar al Audyne Si es que puedo matarlo, que no lo sé Nah, ese no va a seguir pusheando Que si sigue pusheando será que tenga un ultimátic y le caiga con cimbe y muere Voy a seguir farmeando un poco que si no estoy perdiendo el tiempo Se va a sanfarmear Debería de coger un ítem de resistencia con vida Pero no sé si cogerme el Warmog o si meterme el Ga Yo creo que voy a meter el Ga Teniendo una malla de espinas Me meto el Ga, ya también tengo resistencia mágica Bueno, vamos a ver que tal va esto Voy para ahí Voy para ahí Mi madre, yo tuve que ir a hacer todo y en plan, gaste de todo ¿Para que no morir? Yo creo que hice una tefe Me defesaron tres, me defesaron la Tristana El 3 y el Rizener Mi madre Me ha podido extraigar A ver, yo... No, está bien, estuve bien, estuve bien Yo hice lo que pude Hice una tefe bastante buena En plan, en plan, solo fueron a por mí Los Choros Y el Fedeado eres tú y el Lucia Bueno, yo también el Fedeado, pero vosotros más Bueno, no sé si se acabarán Sí, sí, sí Acabaran digo de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué no puede? Buah, mueren Es que son imbéciles, tío Yo no voy a ir Yo no voy a ir Yo no voy a ir No puedo No tengo vida en nada Tío ¿Para qué hacen este tipo de throws? Si acabamos de... De devolver De revolver la partida y tal Yo no sé para qué ¿Para qué viene a hacer este tipo de throws? Me está llamando el teléfono Tú sabes que yo siempre le lío con el micrófono Escucha Socapucha Ah Sí, mío también Venga Voy para base Compro la capa de fogos O sea, compro la capa Compro la... Compro el Guardian Angel Y... Nos cargamos la partida ya de una puta vez Ya me está... Ya me está cansando A mí la partida de los huevos Me está llamando el teléfono Con un amigo Pero es que no le puedo coger Tío Ahora mismo Estoy muy centrado en la partida No te rayes Tete No te rayes Que dejes de llamar al puro teléfono Me cago en la puta Tú que estás en el blue, ¿no? Es que no creo que sea buena idea entrar sin ti Pero bueno Vamos a ver Estamos... Sí, 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 sí Sí que es buena Vente para el... Para el medio Vente para el medio Y acabamos yo creo Si Ludir Pusea acabamos Con Barón y todos en medio Este es mío Voy para ahí Yo creo que lo cojo ¿No? No sé Qué raro, tío ¿Dónde coño se metería? Porque por arriba no fue Tenemos guardado todo Bueno, no La verdad es que se puede haber metido por arriba Pero no sale muy raro Está Ludir arriba Uf Esto no sé yo si es muy... Muy buena idea Sí, entre cuatro Sí, entre cuatro podemos Si uno aguanta Ludir Pero que aguanta Ludir Que no nos lo... Cuidado La trinzana tiene pinta de pegar No, nada No pega nada Nos cogieron al Lucian Chavala Al puto Lucian Cuidado Trinzana Trinzana Vente para acá Voy a por Trinzana La saco No ¿Qué, género? ¿Qué es? ¿Qué hacemos, tío? Si... Es que esto es alucinante, tío Es que total Es flipante, tío Es que es flipante Flipante Yo, de verdad, man Tampoco sé cómo os metisteis ahí, locos Pero, ¿cómo que os metisteis ahí, tío? Si os metisteis así a la puta trinzana por aquí Déjate a ser mi tirado Ah, ahí sí, huevo que pa' mí Es que la perdemos, eh Es que no sé por qué la peña se mete ahí como una puta loca Es que yo flipo, ¿no? Yo, de verdad, que estoy alucinando con la movida esa No me jodas, tío Nada, perdón Sí, es que yo Yo no sé ni por qué entraron ahí Ni por qué fueron a hacer esas movidas Ufff No murió Ludir por poco Pero bueno, es que es una estupidez Ahora tengo que vender el Guardian Voy a poner una cuchillana grande No murió Ludir por tanto Mira cómo se complicó la partida de mierda Está claro Por los throws No son los throws, tío En mí no me enche la culpa En plan, yo la fallé ahora Pero yo no hice throws en la partida Es que si la partida está así Tampoco es culpa mía Pero bueno Antes me fui a chasear a la trinzana Y le hice de puta pena Es que el Rizzi y el C ¿Sabes? Sobre mí al momento Sí, normal Yo te cubro a ti Sí, yo me enfideado, ¿sabes? A Lucian o a ti A Lucian y a mí A Lucian Si está pegando muy bien Pega contra la ECO A ver, el problema de Lucian Es que se mete como un puto loco Va, tenemos que entrar en TF Si no tiene Nexo ni nada Va Vamos ya Sí, claro Estoy aquí Va, va Cuidado Cuidado, estáis metiéndonos muy... Toma, sí 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 Venga, chavales La primera de promoción ganada Así me gusta, joder Así me gusta, coño Me da igual, que te maten Te jodos No te mata, no te mata No te mata, no te... ¡Oh! Le hiciste... Le acabas de hacer todo ese daño con una... Sí, sí Con un QE Sí Es una locura, ¿eh? ¿Qué te faltaba meterle? ¿La W doble? No sé si le metí lútil también No me fijé No, creo que no No, me imagino que le meterías lútil porque el daño es tremendo Ganó más a los Lucian que yo Los Lucian iba hiperfedeado Pero yo tampoco hice mala partida en el modo de vera Así que... Ya, bien, joder Perfecto Sí, cuando me fui de 3 de Tristan Ahí podíamos haber acabado la partida Porque te salvaba a ti Y ganábamos, fijo Bueno, pues corto esto Y bueno, nos banearon del puto... Del puto TS No, a mí me dijeron que quedaron solo Igual a ti también Después entré a la prueba Ahí me dijeron que estaba baneado Yo puedo ir Yo estoy dentro de todo No, estoy baneando permanentemente No molesta ¿Qué dices? Sí Sí, pero hablo con ellos y no hay fallos Lo que es que le digo que no tenía ni idea No, a ver, ahora en serio Le digo, joder Que estábamos de coña haciendo un vídeo Y que al empezar hicimos gilipollas Porque estábamos en el canal de World of Warcraft Y ya está Y no hace falta tampoco ponerse como locos Ni nada, ¿sabes? No pasa nada No, a ver, porque es Jota además El Jota es el que Le digo en algún momento y ya está, joder Pero es que la cosa es que Nosotros nos pasamos un poco de tal Además entraron y empezaron a decir Goku, no sé qué Ya cuando escucharon que fui yo Van Ya, es que además Eso es lo que me molesta A ti te tiraron de aquí Que a mí me metió donde van Directo ya Porque fui el estratega probablemente Pero en realidad el estratega fuiste tú Que fuiste tú primero que lo hizo O sea, chavales Cuando nos banearon Era ya la segunda vez Que lo estábamos haciendo La primera vez ya Ya nos calaron un poco Ya luego se enfadaron Bueno, pues corto esto chavales Y DPTM DPTM, PTM, PTM Uuuu